Seguimos aquí en Marketing Registrado por la pantalla de Fox Sports, nos vamos al ciclismo Weber Shimano Ladies Power Team, este equipo íntegramente compuesto por mujeres que hace historia, representa a nuestro continente, ya ha ganado varias competencias y trabaja fuertemente para insertarse definitivamente en el ciclismo internacional. Gran trabajo de Nicolás Muscat, que se ocupa de que las chicas estén bien, que tengan todo lo que necesitan para poder estar a la altura de las circunstancias y una alianza estratégica con Weber, que ustedes ya lo saben, apuesta por el deporte, deportistas a través de su huella. Vamos a empezar a conocerlas de a poco, habrá un largo camino porque el ciclismo empieza a ocupar un lugar preponderante en Marketing Registrado. El equipo Weber Shimano Ladies Power es el único equipo continental con el objetivo principal de desarrollar y formar corredoras, pero a su vez con estos objetivos bien claros vienen los triunfos, las victorias y es muy importante la apuesta que estamos haciendo para todas las corredoras. Lo que representa para mí estar en este equipo es un sueño hecho realidad, en el que desde la primera vez que recibí la información para formar parte del mismo, todavía no caigo. La evolución del equipo ha sido enorme, recuerdo hace tres años que era un equipo con muchas ilusiones, con muchos progresos, pero mínimos, pero tres años después vemos que los progresos han sido grandes, el equipo ha crecido tanto en su parte de ciclistas, su staff, los patrocinadores cada vez somos más grandes y bueno, al lado del nivel mundial creo que estamos entre los mejores equipos, hemos competido con ellos y estamos a la par a nivel de evolución. Una de las cosas que nos enorgullece en Marketing Registrado es apostar y hace un tiempo largo ya que apostamos junto a la Asociación Argentina de Fútbol, este joven deporte que estadísticamente es el que más ha crecido en la República Argentina, que a fin de año tendrá una fecha internacional del circuito mundial en la cancha de Palermo y que el año pasado recibió al Mundial. Se llevó adelante la tercera fecha de la Liga Profesional donde nada más y nada menos que el ratón Ayala, Roberto Fabián Ayala, aquel defensor, capitán de la selección argentina de fútbol, ganó. Fíjense ustedes la importancia que tiene el futgolf, que ya hay ex futbolistas que comienzan a dedicarse a practicar este deporte. Muy buenas tardes a todos los seguidores del marketing registrado. Acá estamos, se terminó la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina y después de la gira por Europa, Roberto Fabián Ayala vino justamente a presenciar este torneo porque tuvo la suerte y obviamente el privilegio de la ganadora. Buenas tardes, felicitaciones. Bueno, muchas gracias Eva, buenas tardes. Contento, feliz por el día, por el final, por cómo fue, por ganar también en un desempate y estoy muy feliz con el juego que pude hacer. Como lo decías vos, en off la cancha complicada merecía en cada hoyo ser tratado bien, pensado bien porque te castigaba. Como siempre, para marketing registrado te lo estamos contando. Fabián Ayala, ganador de la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina. Un saludo a todos y vamos por más. Nuestro contacto con ustedes a través de la pantalla de Fox Sports es semanal. Todos los lunes, un reloj, pero permanentemente estamos conectados a través de nuestra web y nuestras redes sociales. marketingregistrado.com y por supuesto nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, creciendo permanentemente y haciendo crecer la comunidad más grande del marketing deportivo. Por si te lo perdiste, estas son las noticias más importantes, las más leídas en marketingregistrado.com esta semana. ¿Cuánto ganará Neymar Junior en el Paris Saint Germain? Ya presentado en el club parisino, el astro brasileño firmó por las próximas cinco temporadas y los 222 millones de euros que pagó el club en concepto de su cláusula de rescisión se traducirán en un sueldo anual de 30 millones de euros. Así, Ney facturará 2.5 millones de euros al mes, 83 mil euros al día y, si quieren ser más precisos, 3.500 euros por hora. ¿Qué les parece? El Manchester United cerca de cerrar un patrocinio con Tinder. En sintonía con la nueva política de patrocinio de la Premier League, diarios locales darían por cerrado el convenio entre el Manchester United y Tinder para la próxima temporada. Tinder desembolsaría un total de 12 millones de libras esterlinas para el club, además de los 62 millones que anualmente le aporta Chevrolet en el frente del uniforme. Tras ocho años de ausencia, la selección y la Superliga vuelven a estar licenciadas en el PES 2018. Esta semana se reveló que tanto los 28 equipos correspondientes a la Superliga como el seleccionado argentino de fútbol estarán presentes en la próxima edición del Pro Evolution Soccer debidamente licenciados. Tras ocho años de utilizar los colores y jugadores de manera representativa, el PES 2018 incorporará los escenarios, jugadores y símbolos principales del fútbol argentino. Nike y Adidas venden sus marcas de golf y hockey para invertir en deportes más rentables. En los últimos días se confirmó que Nike decidió mantener únicamente sus embajadores en el golf tras desprenderse de la marca con la que estaba representada en ese deporte. Un caso similar adoptó Adidas luego de negociar también algunas de sus líneas de golf y dar el principal golpe esta semana al vender su marca relacionada con el hockey sobre hielo. Se ha pasado una hora nomás, así de rápido. A partir de ahora, todos los lunes por la pantalla de Fox Sports, marketing registrado dura 60 minutos y en 60 minutos te resumimos y te contamos lo más importante de la industria del marketing, el deporte y la comunicación. Atrás, aquí lo ven, el video institucional con el que Fox Sports presentó este próximo semestre que comienza con la frutilla del postre, la transmisión de todos los partidos del fútbol argentino. Agradecerle en nombre de marketing registrado a Felipe Magoff que confía en nosotros y nos da la posibilidad de crecer, a Cristina Furelos y todo su equipo, a Hernando Nari y a la familia de Fox Sports que realmente cada vez nos hacen sentir más cómodos. Gracias amigos, nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!